¿Qué demonios era ese lugar? No era un maldito hospital, de eso estoy seguro. Me encontraste, jefe. Me alegro de salir de aquí. Esa instalación era parte del proyecto Harbinger, para como tú, en Comandantes Replicantes. Aunque no ha funcionado bien, como puede distinguir el sargento Beckett. ¿Eh? ¿Todavía me estás espiando? Bueno, gente, ya estaba por acá. Estaba escuchando lo que era. Bueno, gente, estamos en el episodio número 6 ya. El capítulo número 6 de FEAR 2. Muy bien. Objetivo, objetivo, no me sale ningún objetivo. Bueno, gente, vamos a empezar ahora. Creo que no tengo ningún objetivo. Voy a ver. Recién estoy llegando de lo que nos quedamos en el anterior, que estamos escapando de las instalaciones subterráneas. Y ya aquí justamente, donde matamos al robot, que pensé que iba a costar muchísimo más, pero fue más fácil de lo que esperaba. Vamos a ver. Vamos a ver ahora para dónde tengo que ir. Por acá hay basura, una escalera. Sí, vamos. De acuerdo. ¿Se puede abrir? No, no se puede abrir. No, no se puede abrir. ¿Herramientas? ¿Para qué hacer? Ya. Pero antes, que nadie quiere regresar por acá. Esto es un limpia. ¿Limpia todo será? Bueno, así le digo yo. Por acá que hay. ya que eso no va a ver, vamos a crear una campaña de terapia chofera documento urgente, estamos recibiendo numerosos informes de actividades de los replicantes por toda la ciudad estamos intentando averiguar por qué están entrando en actividad para ver si podemos desactivarles a distancia pero mientras tanto no dudéis matadles en cuanto les veáis debido a la cantidad exagerada de interferencias presionadas por explosión todavía no hemos podido contactar con la junta para hablar de refuerzos y cargas de equipo por lo que no os quedáis sentados esperando que os rescaten simplemente haced lo que se os ha enseñado así saldremos de esto vergas, español a veces no me acostumbro mucho a hablar en español es un poco diferente al español peruano pero bueno, castellano o sea, quiero ver acá la parada creo que ese es por allá pensé que era por el otro lado bueno, por acá vino quiero ver acá vamos a ver, vamos a ver ves escop, no, no, no solo había balas creo que hubiera entrado acá pero bueno lo que estoy viendo es que me cansa demasiado rápido mi barra baja muy rápido es que eso hay nada de verdad me estás usándolo hace rato esa cosa bueno, me estás como, no sé advirtiendo o que guapo no lo sé a ver, no me olvido nada por acá no? no será por acá no? eso no era tan difícil de saberlo no, 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 no no, no, no ah, tengo todo desde que ahora tengo botiquines a ver, a ver, a ver a ver, a ver no sé qué fue esa cosa me está dando mucho flashback ahora tranquilo, bro, tranquilo para ver si quiere la página intervalo 4 devastación bueno, como sabrá no lo estoy haciendo por intervalos sino los videos serían demasiado largos y los estoy estrenando como directos o sea a ver, se puede salir como directos, o sea, en directo lo estoy haciendo en estreno, o algo así todos son personas, dicen, caras bueno, he hecho piedra mi madre, no, mi madre ah, por lo que decís la regala lo malo es que habrá despertado a la mayoría de las fuerzas replicantes en 10 km2 ella es la que los dispara para los replicantes son los soldados los replicantes son los soldados bueno quién es ahí no ven ahí ahi veo, está un escudo creo o balas dispara a candados ahí espera, espera Quiero versiones de nada Bueno, eso es casi obvio Si, justamente lo que dije No, 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 pensé que era vale Ya, más granadas Ya que me quedé sin granadas por el Benito Robo Verdad, estoy con eso, quiero la fragmentaria ¿Qué? ¿Qué me pasa? ¿Y eso? ¿Lo mato? ¿What? ¿Y eso? ¿Un soldado? ¿Lo revivió o qué verga? ¿Qué era esa cosa que vi? Creo que ese rozo lo estaba reviviendo o algo así ¿Qué seguimos? A ver, ¿qué está haciendo? A ver, eso es como zombie Si me daña el perro cuando grita No sé... ¿Qué es esa cosa? O sea, lo revive pero no bien O sea, no como debe ser Me va a gritar, ¿no? Me va a gritar, ¿no? Se va para aquí ¡Ay! ¿Quién es tu perro? ¿Qué es lo que pasa? Otro archivo Otro archivo Informe de amenaza Hemos perdido el contacto con varios equipos poco después de que informaran haber visto a civiles comportándose de forma extraña El coronel Banay Recomienda Que todas las unidades Se eviten el contacto con civiles Y que no les deben acercarse No sé cuántos soldados hay para revivir ¿Cuánta vida tiene? Y no sé cuántos soldados hay para revivir ¿Qué? ¿De verdad me estoy sacando balas y no mueres? ¿Nos está reviviendo? No lo sé si los está reviviendo Me está siguiendo, creo, pero escapa a la vez No sé Y no en cuanto salía por acá Creo que tenemos que matarlo así o así ¿Cuánta vida tiene espacio? ¿Me olvidaron? Ah, no, segurito no había Muerto Ah, me dejó sin bala ¿Qué fue eso? Me dejó sin escudo también ¿Pero qué era esa cosa? No sé, no sé si era un experimento o qué verga ¿Y eso? ¿Qué era eso? Creo que gritó cuando lo disparé No lo sé No, aquí no creo que puede Yo por ahí ya no hice A ver, vamos a ver... Acá hay otro ¿Para dónde quiere que me dirija? Por aquí es donde vine Yo no puedo volver ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Puedo mover esto? No, no Debería poder, pero no sé por qué no me deja A ver A ver, a ver, a ver, a ver Ah, mira, creo que es acá Ah, sí, tengo que levantarlo Muy bien, muy bien Ya, esto sí no salía A ver A ver A ver A ver A ver No tengo balanza, a ver ¿Qué son esas cosas? ¿Qué es eso? Son varios ¿Pero qué son? ¿Pero qué son? Oh Sí, sí, sí Esa sí está teniendo Pero no, no necesito gastar la bala de la otra ¿What? Me quito vida y no me quito el otro No me quito el escudo, me quito vida ¿Por qué? Sí Bueno, no son tan difíciles de... De no ver Solo que no sé cuánto usted te... A ver Un robot ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No vamos a entrar Están peleando por... Dios, tengo un problema Un gran problema Genevieve acaba de aparecer con un escuadrón Armakan pisándole los talones Seguro que quiere que le ayude Pero los dos moriremos si les lleva hasta aquí ¿Cuál es tu situación? ¿De acuerdo? Estoy en la escuela Wade En Sikamori Highland ¿Esa estúpida zorra? ¡Mierda! De acuerdo, luchemos Hay que llegar a ellos antes de que lo haga Armakan ¿Hay que encontrar el Netflix? Sí, sí, sí Esto no sé dónde me llevará Aún no me conviene llevar el Dalma Ahí está, ¿no? No, aún no Aún vamos a ir con este Que no hace mucho daño, pero bueno No sé si estas cosas son Productos de mi imaginación O no sé No hay ningún archivo No hay ningún archivo No hay ningún archivo Y ustedes son muertos O eso espero, ¿no? Ahora si desaparecen No sé qué vas a hacer si les hago eso Se hacen cenizas A ver si lo hay ahí Ah, ese juego llega mucho Su juego tiene buen alcance, pensé que no Si hay otro no va a salir No está bien, tiene ese juego Miren nomás Oh, se miró, se miró No está difícil de matarlo, pero bueno Tengo que tener buena cuentería, pero ya está Veamos, veamos Veamos, veamos Esta es la escopeta no me gusta No sé si igualmente es la escopeta Ahí, ahí, me he quemado Veamos Me ha sobrado Este ¿Sabes por qué eres? Ahí él Muérate ya ¿Por qué no te mueres? Alala, hay más gente Hay más gente ¿Por qué no se muere ese Mainz? Ahí se murió Ah, no son los comunes Pensé que eran los soldados comunes ¿Son nuevos? ¿Estos son nuevos? Mira, ahí atrás mío No es que hay No es que hay Pero te decimos que hubo acá un montiquín de acá Un montiquín de acá Nada más es que era una escuva Un esquivao sin escuvao Necesito esta arma, Lesslie Si estos perros tienen esta misma arma Mejor, mejor todavía Me voy a quedar sin balas Veamos ¿Por qué viene tan cerca? Había una por acá ¿Qué? ¿Qué merga? Pero la granada no cayó a mí No sé que por el rebote me haya quedado a mí No creo, no ¡Ay! Las cosas que me pasan Ah, ya me quedé acá Nunca me dejó sin escudo Otra vez la granada, otra vez la granada, otra vez la granada Sí, ese sí Creo que tiene buen alcance Levanta el toque, ¿no? Justo con la punta abajo se levanta el perro El arma no hace buen daño Uno me disparó Un perro, ¿qué? Ya creo que no hay ninguno más Otro Todos los equipos Hemos identificado una potencialibilidad en las armaduras mecánicas replicantes desplegadas por todo el área del centro Según la especificación, los modelos de prototipo tienen un revestimiento inadecuado en el núcleo de energía por lo que son sensibles a los cortes de electricidad Si no tienen ninguna granada de impacto XS, intenta dispararles a los transformadores de electricidad cuando los armaduras mecánicas estén pasando por debajo Ya, no entendí bien, pero bueno Creo que tengo que ir por ahí A ver Ah, son bracotiradores Creo Creo que son bracotiradores ¿Por qué son? ¿Por qué exploté? Ah, el lanzacubit A ver Veamos Me lo voy a llevar Y no le voy a llevar Aquí Griffin Me voy a ir acercando al estadio y los daños son bastante graves Voy a ver Un momento Eh Esperad Volved Creo que está en un comer Una mujer y esta Algo malo le pasa Creo que necesita ayuda Voy a ir detrás de ella Alola Debe ser algo No 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 no, no no, anda En un momento pensé que era por ahí, pero bueno, 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 esta sí fue una muerte tonta, pero bueno, creo que sí es por ahí, pero no directamente por ahí. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo pasó ahí? Ah, si era destru... ¿Por qué no? ¿Por qué no sé? Si era destruido. Ahí, hay cosas que me pasan. Ahora me quedo sin malo. Bueno, por lo menos los de lanzacuete es malo en rápido. Espérate, espérate. No sé si ese es malo, ese es bueno. Espérate, espérate. Ululu, derrota la unidad más de élite, a la verga. A la verga. Dime qué robot se destruyó. Espérate, espérate, espérate. No sé si le hago daño como esto. A ver, una más. ¿Te gusta? Ah verdad tengo esta jugada Vamos a ver una más o una más Tranquilito y quédate ahí tranquilo Tengo lista ¡Muerte ya! Acá cargé A ver que hay acá Que hay acá, que hay acá, que hay acá Vida, ala la No fue tan difícil Pensé que iba a ser más difícil Jefe, olvídate del estadio Las calles están todas bloqueadas Bueno, quédate ahí y ya nos reuniremos contigo Vale, estamos en la cuarta... Bueno, lo bueno es que ahora tienen varios de estos todos Supongo que tendría que hacer lo mismo, ¿no? Si, por lo que veo, si Si, por lo que veo, si Ah, falta uno, falta una Si no ¿Puedo ir por ahí? Así Recarga Escudo No, 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 eso no, eso no Esta escopeta ya no me sirve mucho Ya Espérate, quiero ver que tengo que hacer Objetivos Llega al punto de reunión Y encuentro a Snape Ya Ya, vamos a ver ¿Será por acá arriba? A ver, casi me caigo No, no Debe haber nada suficiente Un poco de balas Un poquito de balas, vamos a recargar Unas balas Ya está Ehhh, ya Mhmm ¿Eso es?... No, no lo quería hacer... eso era realmente Algo me hizo daño Creo que es la electricidad Creo O no sé qué, ¿verdad? Ya, debe de haber más valido acá Solo cura Solo cura, solo cura Ahora no he recargado No hay otro Ya no hay otro por lo que veo Madre mía Espérate por acá Tienes que salgan los perros Por acá estoy Espérate Ah, no hay flancotiradores No sé dónde estará Lo que voy a saber La puedo alcanzar pero dime dónde está A ver Ah bueno gente Ya terminamos el capítulo número 6 Y bueno, espero que les haya gustado No olviden Suscribirse Compartan como siempre No olviden seguir mis redes sociales Después de Twitter Les agradezco mucho que apoyen esta serie De verdad demasiado Y bueno, ya estaré Aquí también en la pantalla Estarán saliendo los demás capítulos anteriores Y en la descripción también estarán Y también en las tarjetas que salen arriba Con un signo de interrogación En un circulito Ahí también van a estar Y bueno gente, muchas gracias Y vamos a leer esto por último La Teniente Stock está inmovilizada Por los fragotiradores replicantes Y necesita tu ayuda El tarjeto Griffin informó Que vio a una mujer Que necesitaba ayuda Y está intentando localizarla Y Snifis informó por radio Que Aristi Acababa de aparecer Donde él estaba Con soldados Armacham De operaciones clandestinas En su busca En su busca Bueno, en su búsqueda será Para que se vea mejor Necesita ayuda inmediata Pero bueno gente Muchas gracias por estar acá Nos vemos en un próximo video Y hasta luego gente Adiós